He querido hacer este vídeo porque desde hace unos meses vengo practicando esto de la gratitud. Tengo, hago todas las mañanas un journaling, en plan un diario, y todas las mañanas termino agradeciendo tres cosas que tengo en mi vida. Ya puede ser pues salud, comida, un techo, o puede ser por mi familia, puede ser por mis amigos, por los animales que tengo, por los logros que estoy consiguiendo, pero es el hecho de sentirme agradecida por cosas que tengo en la vida y que igual nunca me he dado cuenta que las tengo. Por ejemplo, damos por hecho a nuestros amigos, o damos por hecho nuestra salud, damos por hecho la comida, pero nada nos dice que va a estar siempre ahí y que eso siempre lo vamos a tener, ¿no? Entonces creo que es súper interesante esto de darnos cuenta de qué es lo que tenemos y como ser conscientes de que podemos disfrutarlo mientras esté ahí, porque si no somos conscientes no podemos disfrutarlo, ¿no? Es como, bueno, sí, pues tengo mi móvil y sí, bueno, llamo y hablo con mi familia que vive a 600 kilómetros, pero realmente no estoy valorando el poder hablar con mi familia que está a 600 kilómetros, ¿no? Entonces es como aprender a ver la importancia que tienen las cosas que tenemos y poder disfrutarlas, poder estar con el móvil o estar paseando y decir qué suerte tengo, qué bien que tengo este sitio para pasear o que tengo el móvil para hablar o que tengo 50.000 millones de cosas porque hoy en día pues vivimos en una sociedad que tenemos muchas cosas. Además en el campo de la ciencia, de la neuropsicología, etcétera, se ha estudiado mucho las implicaciones que ha tenido la gratitud y cómo nos ha afectado a la vida en nuestro día a día y se han hecho experimentos en los que pues había un grupo, os lo pondré en la descripción este experimento, un grupo de personas que dividieron en tres y entonces durante 10 semanas tenían que, cada uno tenía que escribir uno, o sea un grupo, tenía que escribir todo lo malo que le iba pasando en el día, otro tenía que escribir las cosas por las que estaban agradecidos cada día y otro pues cosas neutrales que ocurrían que sin más. Y al cabo de las 10 semanas se dieron cuenta de que las personas que habían estado agradeciendo su nivel de bienestar general había aumentado, enfermaban menos que las personas de los otros grupos e incluso rendían más y eran más productivos. También mejoraba mucho nuestra percepción del bienestar, que es lo que me ha pasado a mí, que yo ahora me considero, sigo igual que antes, pero ahora considero que estoy mucho mejor porque mi percepción sobre las cosas ha cambiado. Ya no es como, jo, no tengo esto, jo, no tengo lo otro, sino que bien menos mal que tengo esto y puedo hacer todas estas cosas gracias a que tengo esto, ¿no? Y como que ya no me siento tan limitada para hacer las cosas, ya no es como, es que necesito un bolígrafo color azul celeste porque si no, no puedo tomar este tipo de apuntes, sino que, pues si no tengo el azul celeste, tengo 50.000 azules más que me pueden servir para hacer esto y estoy agradecida, o sea, como que me doy cuenta de que lo tengo, ¿no? También es cierto que esto del agradecimiento tiene un límite. Yo soy una persona que siempre he sido muy agradecida. Yo siempre que alguien me ha hecho algo o que me ha hecho un favor o que me ha ayudado en algo, yo me volvía loca y yo por mí le daba mi casa entera y todo mi dinero y es algo por lo que yo he tenido muchas discusiones con mi pareja porque era la idea de que alguien hacía lo más mínimo por mí y yo enseguida ya me volcaba totalmente y claro, eso puede ocurrir que la gente se aproveche de ese agradecimiento que tenemos, ¿no? De esa sensación de tener que devolver de alguna manera las cosas buenas que hacen por nosotros. Que no está mal ser agradecido, pero sí que hay que llevar cuidado y ser conscientes también de las intenciones de la otra persona, de si está haciendo lo que está haciendo porque de verdad le sale ayudarte o porque de verdad le sale hacer eso por ti o si está mirando o si tiene otras intenciones detrás, ¿no? De ahora tú me debes un favor, cosas así, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Hay veces que tenemos la sensación de que todo lo que nos está pasando es malo, como que he suspendido esto, me han hecho lo otro, mi amigo me ha dicho que no sé qué y entonces como que empezamos así como en una espiral de negatividad, de que nada nos sale bien, de que pues como que no merecemos nada bueno porque he hecho esto mal y entonces ya pues todo se ha convertido en una basura. Y yo creo que también esto de agradecer sirve como una manera de darnos cuenta de que no toda nuestra vida es malo, de que no toda nuestra vida es que nos están suspendiendo por aquí, despidiendo por allá nuestros amigos, no sé qué, nuestra familia, no sé cuánto, sino que tienes cosas muy buenas en tu vida, en tu día a día e incluso en el peor día siempre va a haber algo por lo que estés agradecido. Puede ser el vivir un día más, puede ser el estar sano, que no te duela nada, el tener, no sé, gente a tu alrededor que te quiere y que te aprecia o tener comida, como que siempre va a haber algo que nos pueda hacer sentir que no pasa nada porque un día sea malo o porque tengamos una racha mala, porque hay cosas buenas, que repito no quiero que esto sea un vídeo tóxico, que evidentemente pasan cosas malas y evidentemente podemos estar tristes y podemos llorar y podemos sentirnos como una basura, pero también es cierto que nos hemos convertido en una sociedad muy catastrofista, ¿no? Todo es malo, la sanidad, mal, la educación, mal, la economía, mal, el trabajo, mal, la vida social, mal, todo es mal, ¿no? Y realmente pasan cosas buenas en el mundo, pasan cosas muy buenas, pero nos hacen sentir que tenemos que sufrir mucho y que vamos a sufrir mucho y no siempre es así, porque el hecho de que te lo estén vendiendo así, también está bien que veamos lo bueno. Vale, es cierto que hay cosas malas, muchas cosas malas, te lo compro, pero ¿y todas las cosas buenas? ¿Por qué nunca nos fijamos en esas cosas buenas? ¿Y por qué no estamos agradecidos de esas cosas buenas? Porque a lo mejor si nos fijáramos tan bien, no solo, sino tan bien en las cosas buenas, le veríamos sentido también a las cosas malas, ¿no? Cuando yo estoy enferma, agradezco que haya un momento en el que yo me recupero. Si yo estuviera siempre sana, no me alegraría de estar sana, porque siempre estoy sana. Creo que es muy importante agradecer todos los días, yo lo que hago es eso, por la mañana, tres cosas por las que estoy agradecida, y no sé, como entenderlo, entender qué cosas tenemos buenas, ya no solo materiales si queréis, sino también nuestras, de cosas que estamos logrando. Estoy logrando, yo qué sé, dejar un mal hábito, estoy logrando crear un nuevo hábito, y sentirnos agradecidos de ser capaces de llegar a eso, de llegar a eso. Y esto es que me ha servido muchísimo, porque en vez de enfocarme tanto en las cosas malas, en vez de enfocarme tanto en lo que pierdo, en lo que no tengo, en lo que no puedo conseguir, como que me enfoco en esa parte de la balanza en la que, ojo, las cosas van bien, las cosas, mi vida no se está cayendo, tengo salud, tengo una familia, tengo amigos, tengo un techo, tengo agua caliente, que sí, que me faltan un montonazo de cosas, y probablemente muchas de esas cosas nunca las voy a tener, pero no pasa nada, porque tengo muchas otras. Y yo creo que eso es lo importante, entender que no por no tener una cosa ya no tienes nada, sino que tienes un montón de cosas que, vale, puede que no sustituyan esa, pero están ahí, y por qué no agradecer que están ahí, ¿no? Para mí la conclusión sería el hecho de aprender a ver las cosas, el mundo, desde lo que tienes y no desde lo que te falta. Dejar de ser tan, ay, pobre de mí, que no tengo esto, y empezar a valorar esas cosas que tienes, porque tienes cosas buenas, tanto físicamente como socialmente, como en ti. Piensa en qué pasaría si no tuvieras, no sé, los amigos que tienes, o la familia que tienes, o la salud que tienes, imagínate que realmente no tuvieras esa salud. O incluso un móvil, o un ordenador, o una habitación en la que estás tú y con una cama, no sé, son cosas que he de decir que yo he siempre he estado muy en contra de esto de, ay, no te quejes porque hay gente que está peor. Pero este vídeo no va por ahí. Este vídeo no es para decirte, hay gente que está peor, agradece las cosas que tienes. No, 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 no. Este vídeo va por, has estado en malas situaciones, agradece cuando estás en las buenas. O sea, mi idea no es comparar que tú puedes comer y un niño de África, no. No es eso. De hecho es que es algo que no me gusta nada, porque invalidar problemas de la gente porque otros están peor, a mí eso me parece tremendo, a mí no me gusta nada eso. Y para mí un problema grande para ti es pequeño y para ti uno grande para mí es pequeño. Entonces no quiero entrar en eso, yo quiero entrar en lo que tiene cada uno consigo mismo. Es decir, si tú has estado enfermo y ahora estás sano, agradece estar sano. No por el hecho de que haya gente que no lo está, sino porque tú antes no estabas bien y ahora lo estás. Tú antes no tenías un teléfono X y ahora lo tienes. Tú antes no tenías ese amigo y ahora lo tienes. Agradece el tener cosas que a lo mejor un día ya no vas a tener y que a lo mejor un día vas a decir, no lo aproveché como debería haberlo aprovechado y ya no lo tengo. O sea, para mí es que eso es muy importante y de verdad que hace que cambies la perspectiva de ver el mundo y ver tu vida como una nueva... Es como un nuevo enfoque totalmente y ves cosas que a lo mejor antes no veías. Incluso puede ser que te des cuenta de que tienes más cosas de las que realmente necesitas porque ni siquiera eres capaz de ser agradecido con todo lo que tienes porque es demasiado. Yo creo que con esto, con esta práctica nos podemos sentir mucho más realizados, mucho mejor con nosotros mismos, incluso aumentarnos la autoestima. y no sé, yo creo que no está de más por la mañana abrir los ojos y pensar en tres cosas por las que te sientes agradecido. No estoy hablando de no tener ambición, ni estoy hablando de ser una persona súper conformista, de que lo que tienes es lo que tienes y ya está. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ya que tenemos lo que tenemos, ¿por qué no agradecerlo? Y bueno, si te ha gustado el vídeo, le puedes dar like, puedes suscribirte y si quieres puedes seguirme en mi Instagram que suelo contestar vuestros mensajes siempre que puedo. Y nada, pues espero que nos veamos en el siguiente vídeo.